... Estados Unidos ya tiene nuevo mandatario, quien tomará posesión de su cargo el próximo 20 de enero, 10 días después que Edmundo González Urrutia haga lo propio en nuestra tierra, Venezuela. Muy a pesar de lo que diga Nicolás Maduro o Diosdado Cabello en sus adoctrinamientos televisivos, como por ejemplo. El próximo 20 de enero, el Catiretron tomará juramento como nuevo presidente, 10 días después que lo haga el presidente Nicolás Maduro. El único que no se juramentará en el 2025 ni nunca es el inmundo González. Por allí, como era de esperarse, los frustrados de siempre, los mismos que tienen más de 20 años poniendo sus esperanzas en Capriles, en Leopoldo, en Ledesma, en María Corina y en los marcianos. Tienen su show montado diciendo que hay preocupación en el gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado, si fuesen un poquito más inteligentes no hablarían tanta paja. La paloma mensajera ya llegó a Miraflores y con ella la misiva a esos delincuentes de cuello curtido. Y vean por qué se los digo. Esa lección que se ve que se le van a robar. Eso pasa porque la administración de Harris y Biden se reúnen en secreto con el régimen de Maduro y hace un arreglo en el cual Biden le da lo siguiente. Alex Saab, un criminal que teníamos aquí en este estado, en este país, le dio a los sobrinos de Maduro, que eran narcotraficantes convictos en las cárceles federales, lo devolvió, le regaló todo eso, le quitó sanciones contra el petróleo, le estaba traiendo miles de millones de dólares al mes al régimen de Maduro. En cambio, por una elección que Maduro se le va a robar. Así que por eso ocurre lo que pasó. Ahora, en cambio, a la posición que tenía Donald Trump cuando era presidente, que fue una mano muy duro y muy fuerte en contra de ese régimen. Pero yo espero que como Donald Trump como presidente y un senado republicano con Rick Scott como su líder, vamos a tener una postura muy distinta, más fuerte y más clara, no solamente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en todos los países enemigos de los Estados Unidos. Gobierno enemigo de los Estados Unidos, porque no los pueblos. Es entendible que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro tengan el pañal chorreado, al igual que todo su séquito de delincuentes. Sí, porque de alguna manera las sanciones podrían agudizarse, no para Venezuela, pero sí para los corruptos. Y definitivamente Donald Trump sí es Estados Unidos, pero no es el maravilloso mundo de Disney. De esta manera comienza una nueva excusa. Inquieto, elocuente, carismático y sumamente objetivo. Así llega a este estudio uno de los periodistas más agudos del acontecer criollo. Su profesionalismo lo llevaron a consolidarse en los principales medios de comunicación, tales como El Nuevo País, El Nacional, Karaota Digital y RCTV. Su empuje lo catapultó a realizar labores en la alcaldía de Chacao y más recientemente en FM Center VPI y hasta materializar su internacionalización. Nuestra excusa de esta semana ha sido un hijo maravilloso, un padre a carta cabal y un esposo como pocos. Su nombre, sin duda, es sinónimo de haber sido un gran observador que denunció un archivo criminal. Mi invitado es Isnardo José Bravo, mejor conocido como Isnardo Bravo. Isnardo, bienvenido a La Excusa y siéntete como en casa, libre de hablar como todo el comunicador social que eres y por supuesto un ciudadano ejemplar. Bueno, Pedro, te quiero agradecer porque espero no poner muchas excusas aquí para hablar con tranquilidad. Y precisamente quiero comenzar, Isnardo, hablando de la libertad de expresión, un principio fundamental de la comunicación, algo que por supuesto carece en Venezuela y de la cual, por supuesto, el régimen de Maduro y la mala administración de un desgobierno, pues se ha hecho latente. ¿Tú crees que hay falta de comunicación y por supuesto libertad de expresión en Venezuela? Bueno, Pedro, fíjate, realmente es complejo, no es fácil. No es fácil seguir trabajando en Venezuela. De hecho, en mi caso, yo estoy reinventándome porque todavía me resisto a salir del país y me estoy reinventando, haciendo otras cosas, pero me sacaron del programa de radio. Después de las elecciones me pusieron al congelador y al final no regresé más. Una situación interna de la radio, hay mucha presión, hay presencia del sector oficial. Entonces, no está fácil, no está fácil. Y es complejo hacer periodismo en Venezuela en este momento sin que haya un altísimo riesgo de meterse en problemas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. De hecho, no son nosotros los periodistas, sino acaban de meter preso un influencer de Maracaibo porque junto a unos videos, una cosa. Entonces, es complejo, es complicado, pero bueno, hay que seguir, hay que buscar las maneras. Yo creo que se pueden decir las cosas de forma inteligente, no de manera abierta, pero todavía a riesgo, por supuesto. Hay una ventaja de que yo no estoy en la calle desde hace mucho tiempo, ya no soy reportero. Y eso te libera, entre comillas, te libera del diarismo que hace el asunto más complejo porque el periodista que está en la calle, el periodista que está en el diarismo necesita todos los días producir una noticia y seguramente en el canal, en la radio, en el periódico donde trabaja, bueno, ya no quedan periódicos, siempre va a haber esa autocensura, esa censura que no se puede decir, esto sí, ese trabajo no va. Es complejo, pero bueno, aquí seguimos, Pedro, en la lucha por la locha. Sí, entiendo en este caso, Isnardo, que la profesión comenzó a cambiar con la llegada de Chávez al poder. Tú fuiste víctima incluso del cierre de Radio Caracas Televisión, pero me gustaría conocer a grosso modo cómo fue ese vía crucis, no solo para los más de 3.000 empleados que tuvo el canal, sino además la visión del venezolano con el cierre de una planta tan importante como Radio Caracas Televisión. Ha sido un calvario y lo sigue siendo porque cada vez es más complejo, cada vez es más complejo trabajar con tranquilidad en la profesión que yo decidí tener. Pero, guau, yo me resisto, yo me resisto a claudicar, me resisto a rendirme, como muchos colegas, uno se reinventa. Va a llegar un momento, sin duda, si las cosas siguen como están, va a llegar un momento en que va a ser prácticamente imposible hacer el trabajo periodístico. Va a ser muy complejo, pero hasta tanto ese momento no llegue, hay que seguir adelante. Y el proceso para llegar a hoy ha sido complejo. De hecho, esta mañana que estaba conversando con un amigo que es psicólogo, le decía justamente que, guau, que ya tengo callo con todas las cosas que me ha tocado soltar, dejar, a las cosas que me ha tocado renunciar. Entonces uno va haciendo callo. Lo que sí me niego es hacer costumbre, que es distinto, porque creo que hacer callo es como que lo manejas de otra forma, con más interés, con más fuerza, pero nunca acostumbrarse, nunca acostumbrarse a que eso es lo normal. Bueno, es normal que no puedas decir cosas, es normal que no puedas... También veía en estos días como, por ejemplo, canales de Argentina, estaban entrevistando. Hay todo un problema en Argentina, por cierto, con las aerolíneas argentinas y los sindicatos y todo. Y bueno, los canales entrevistan a la ministra, entrevistan al de transporte. O sea, todo normal, como pasa en un país normal donde el trabajo se hace y punto. Pero sueño con eso, sueño con ese momento en el que se acaba el calvario y se regrese a lo que hay que hacer. Y justamente allí me quiero detener, Isnardo, porque no sé si el venezolano le teme a la dictadura en la que vive, en un país secuestrado. Bueno, yo aún permanezco en un grupo que se llama... Un grupo, bueno, no voy a decir el nombre por seguridad, porque ahorita hay que cuidar todo. Pero un grupo donde estamos distintas personas de Radio Caracas Televisión. En su mayoría son periodistas, pero también hay camarógrafos y demás. Y bueno, la gran mayoría de las personas que están en ese grupo están fuera de Venezuela. Han rehecho su vida fuera del país, pero siempre con ese corazón en Venezuela. Yo creo que lo que perdura en el tiempo es ese anhelo de que el país sea distinto. Lo que dice la gente cuando uno conversa, por supuesto, el anhelo y siempre la historia que se vivió. Eso es inolvidable, eso ya está escrito además. Pero lo que perdura, lo que perdura es ese sentimiento de que algún día las cosas puedan cambiar, que algún día podamos estar en el mismo lugar. O sea, contar con las cosas que se contaron. Yo todavía tengo el sueño, como le pasa a muchos colegas y a mucha gente de RCTV, yo tengo el sueño de que en algún momento Radio Caracas Televisión vuelva a abrir sus puertas. Claro, estamos en otro momento de la tecnología, del mundo, de las redes. Pero yo creo que como Radio Caracas siempre marcó pauta en el país, si llegase a abrir, pues va a marcar la pauta basándose en esas cosas que están en lo nuevo y que hay que reinventarse y que lo haría. Como lo has dicho tú, mucha gente perdió la lucha no solo por buscar un trabajo, sino por la... perdieron la vida. Perderon la vida esperando el regreso, esperando el retorno a una Venezuela distinta. Y yo creo que en nombre de todos esos amigos, esos colegas de Radio Caracas Televisión, es que seguimos en pie, seguimos en pie creyendo que es posible hacer las cosas distintas y que en cualquier lugar donde ellos se encuentran siguen apostando, siguen apostando porque todo cambia. Con esta respuesta me voy a ir a la primera pausa comercial, Ignardo. Al regreso quiero que sigamos conversando porque estoy seguro que va a ser una entrevista no solo grata, sino 100% honesta. Así que hacemos una breve pausa y al regreso venimos con mucho más de El Periodista y Conferencista Isnardo Bravo a través de la señal de EFTV.